Me agarró en un momento que, bueno, por suerte no perdí ninguna fecha, pude jugar los partidos que había que jugar y justo me agarra en un momento que no hubo fútbol, que estuvo medio cortado. Pero bueno, sí, la verdad que fue un año completísimo con el coronavirus, con todo, pero la verdad que, bueno, ahora ya estoy bien, ya estoy recuperado y disfrutando de estos días. ¿Tuviste síntomas? ¿Qué sentiste? Sí, tuve síntomas, tuve mucho dolor en el cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, hice fiebre, ahora sigo con un poco de pérdida de olfato. ¿Perdiste el olfato? Sí, perdí el olfato, que bueno, que es lo menos preocupante, me dijo la doctora, pero que todavía me sigue una secuela de eso. En ese sentido, lo de cómo es el estar en aislamiento, no sé, vivías en un apartamento, ¿cómo era esa situación? Sí, estaba en un apartamento y, bueno, tenía que hablar con los vecinos para que me traigan la comida, algún, no sé, algo del supermercado, que me suban el pedido. Pero bueno, la verdad que tuve unos vecinos que me ayudaron mucho y me hicieron más llevadero la cuarentena. ¿Y qué tiene que decir la gente de repente que piensa ahí que está el coronavirus? Hay que cuidarse, fundamental, ¿no? Sí, sí, fundamental, porque la verdad que nosotros ahí en general, rentistas, creíamos que, bueno, que nunca nos iba a pasar, pero pasó, me tocó a mí, a un par de compañeros, al técnico y sí, la verdad que los cuidados son importantísimos y para uno mismo y para la sociedad también. Bueno, Ramiro, felicitaciones y un muy buen 2021. Bueno, muchas gracias y que el 2021 sea mejor, sí. ¡Gracias!